¿Cuál es la oportunidad de hablar con ella? 26 años, me parece una cosa increíble, porque previamente a eso había estado en el mundo de atletismo y como veía que no tenía condiciones, pues cambió. Es una persona que además de ser, como digo, medalla de bronce en las Olimpiadas de Pekín, tiene un currículum deportivo extraordinario con infinidad de campeonatos de España, en pista, en carretera, en contrarreloj, y bueno, os dejo con Leire, que seguro que nos va a hablar de su experiencia vital y que va a ser muy interesante. Gracias. 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 Buenos días a todo el mundo y gracias por la oportunidad que me estáis dando para contaros mi pequeña historia. Estoy acostumbrada a correr en velódromos por todo el mundo delante de mucha gente, pero normalmente me suele expresar mejor pedaleando que hablando, con lo cual intentaré hacerlo lo mejor posible. Gracias. Viendo las imágenes, me vienen un montón de recuerdos que he tenido a lo largo de toda mi vida deportiva que, bueno, como bien habéis resumido, la verdad que ha sido un poquito diferente a la de mucha gente que llega, pues, digamos, al nivel mundial o al máximo nivel, ¿no? Normalmente, ¿no? Normalmente, hoy en día, la mayoría de especialistas considera que para llegar a la elite mundial es necesario empezar desde edades muy tempranas, ¿no? Y parece ser que si a los seis, ocho años no estás en la disciplina en la que quieres llegar a nivel mundial, parece ser que, o dan a entender, que es muy difícil llegar. Pues mi caso fue muy diferente. Nací en un pueblo muy pequeñito, de Guipúzcoa, 300 habitantes. El deporte era algo para mí que estaba muy presente en mi día a día. Y, bueno, en el colegio, los pequeños recuerdos que tengo de cuando, la típica pregunta que te hacen cuando eres cría, ¿qué quieres ser de mayor? Y a mí lo primero que me salía era, quiero ser deportista. Y nací en 1977 y la respuesta solía ser, no puedes, eres mujer. Entonces, mi segunda respuesta era, pues entonces madre, ¿no? Y a día de hoy, tengo 39 años, he sido deportista los últimos 13 años profesionalmente y madre aún no me ha dado tiempo a ser. Pero, bueno, los inicios fueron en el atletismo. Llegué con 14, 15 años a competir por primera vez y llegué a una pista de atletismo y, bueno, se me ocurrió correr 100 metros. Se ve que no lo hice mal y, bueno, fui a un campeonato de España que gané. Y al año siguiente fui en la primera carrera, en la primera carrera del año, fuimos a Madrid y se me ocurrió batir el récord de España de 100 metros. Bueno, con lo cual, pues las expectativas que se marcaron fueron bastante altas. Pero mi evolución, digamos, en el atletismo, pues no fue todo lo buena que me hubiera gustado y no fue todo lo buena que, bueno, que en mis inicios marcaban. Tuve un montón de lesiones, un montón de problemas que, bueno, un buen día, preguntándole a mi entrenador, le dije, ¿tú crees que mi sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos? ¿Podré llegar a unos? Y fue súper honesto conmigo. Me dijo, es una disciplina que a nivel mundial es súper exigente. Difícilmente vas a llegar a unos. Y si llegas, no vas a tener muchas expectativas de poder triunfar. Por lo cual, pues aquello me hizo pensar y nunca, nunca dejé de entrenar. Pero sí que mis prioridades cambiaron. Y cambiaron hasta tal punto que con 18 años fui a la universidad y, bueno, acabé mi primera carrera. Empecé a trabajar y cuando estaba trabajando, pues he trabajado en una instalación deportiva y como empecé a trabajar con niños, me gustó la enseñanza y volví otra vez a la universidad. Y, bueno, cuando estaba estudiando, cuando estaba trabajando, de repente, un día entrenando en el velódromo, bueno, en las instalaciones del velódromo, pero en la pista de atletismo, entró un chico al gimnasio y quería entrenar con nosotros. Él era ciclista de pista y, según me vio entrenar, me dijo, ¿qué haces aquí perdiendo el tiempo? Dice, tienes todas las características para ser una buena corredora de pista. Y lo miré con una cara de, debes de estar loco. Dice, bueno, me gusta entrenar, pero tengo muchas obligaciones en mi vida y no me puedo dedicar a nada más. Y así, aquel primer planteamiento que nos pareció una pequeña locura, pues al cabo de unos meses, a mi entrenador no le pareció una mala idea. Y un día se sentó conmigo y me dijo, oye, ¿por qué no probamos esto? El atletismo, pues bueno, ya has visto un poco el recorrido que se puede tener y yo creo que va a ser un buen revulsivo para ti. Y de hecho, pienso que tienes muy buenas características para ello. Y bueno, todo aquello fue sobre 24, 25, 26 años, yo creo que fueron mis inicios. Y mi día a día era súper intenso, porque iba a la universidad, estudiaba y, bueno, de mi sitio de trabajo al velódromo no había mucha distancia, pero la hora de entrenar que me quedaba era de 8 a 10 de la noche. Y bueno, ya llegaba, la verdad, que a esas horas bastante cansada. Y con tres, cuatro meses de ciclismo en mis piernas, pues se nos ocurrió ir al campeonato de España. Y bueno, un campeonato de España en el que conseguí un oro, una plata y un bronce, pero mi disgusto fue tal que el seleccionador nacional, cuando acabó el campeonato, ni se dirigió a mí ni nada. Con lo cual volví a casa y dije, bueno, no ha sido suficiente. Bueno, en ese tiempo cambió el seleccionador, volvieron otros campeonatos de España y ya se me ocurrió hacerlo un poco mejor. Y conseguí cinco oros en el campeonato de España. Y ya el seleccionador se dirigió a mí y, bueno, me planteó el acudir a citas internacionales. Dijimos, ¿por qué no? Y ahí que fuimos, a un campeonato de Europa en el que ya, evidentemente, me di cuenta que hacía falta entrenar mucho más, que aquello era bastante más difícil de lo que yo había hecho hasta ese momento. Bueno, de esa manera, no salió mal el campeonato de Europa y se me ofreció la opción de hacer el circuito de la Copa del Mundo. Pero, evidentemente, ya si quería estar compitiendo con las profesionales, me obligaba a ser yo también profesional. Y en eso llegaron un poco las primeras complicaciones. Yo desde los 18, 19 años ya me había independizado. Y llegó un momento en el que me tengo que plantear si quiero estar con las mejores, pues, si me quiero dedicar a esto, necesito unos apoyos, que en ese momento eran apoyos públicos debido al rendimiento que había tenido. Y se me planteó, pues, la obligación de dejar mi puesto de trabajo. Y, bueno, a todo el mundo le parecía una locura, pero yo, viendo el nivel internacional, sentí que podía llegar a un buen nivel y que aquellos sueños que había rechazado cuando era una adolescente, pues, quizá iban a ser posibles. Pues, en eso se me ocurrió decirle a mi madre que iba a dejar mi trabajo, que iba a recorrer el mundo con una bicicleta y, vamos, lié una en casa, terrible. Mi padre no dijo nada, pero, evidentemente, mi madre pensó que me había vuelto totalmente loca. Pero, bueno, a pesar del no que recibí de ella, tuve todo el apoyo de mi pareja, porque aquel chico que entró aquel día al gimnasio diciendo que si quería ser ciclista de pista se convirtió en mi pareja y juntos, pues, emprendimos aquella pequeña locura. Pues, aquella locura empezó y en 2008, sin mucha experiencia en mis piernas ni en mi cabeza, en el mundial, conseguí la clasificación para los Juegos Olímpicos. Hice cuarta en aquel mundial y, para mí, solo el hecho de haberlo clasificado fue algo increíble, ¿no? Porque había habido tantos nos en mi camino, había tenido tantas oportunidades para decir que aquello no era posible, que, de repente, cuando salió el mundial, salió el resultado y dije, y ahora vas a preparar unos Juegos Olímpicos. Y fue una sensación increíblemente bonita y muy poquitas cosas en mi vida, como hasta ese momento, me habían llegado a motivar. Preparamos los Juegos, nos plantamos allí en Pekín y, bueno, aquel día en aquella carrera había un montón de favoritas, entre las cuales no estaba yo. Y, bueno, la distancia o la disciplina en la que competí era la puntuación, 25 kilómetros, una prueba en torno a 25-30 minutos, con sprints intermedios y la velocidad media de aquella carrera, bueno, para los que os gustan los detalles, estuvo en torno a 48 kilómetros por hora. Y, bueno, no recuerdo muchos detalles de la carrera, sí recuerdo la última noche en la que realmente las emociones no me permitían dormir. Y el día antes mi compañero, Joan Llaneras, había conseguido el oro y todos mis compañeros de selección habían salido todos a cenar, a celebrarlo. Y, bueno, a mí como me tocaba trabajar al día siguiente, pues me quedé en la Villa Olímpica. Total, que cuando vuelven a la Villa Olímpica a las dos y media de la mañana, yo estaba por los pasillos, porque me era imposible dormir. Me metí a la cama y por todos los lados estaban mis rivales corriendo, yo corriendo entre ellas. Y, bueno, al final, sin descansar, demasiado bien fuimos a la pista. Bueno, las favoritas salieron de favoritas. Para mí el papel de no ser favorita, yo creo que me ayudó bastante, la verdad. Y se desarrolló la carrera de manera que una de las favoritas atacó, me fui con ella, sumamos unos cuantos puntos. La carrera tuvo muchos momentos difíciles, porque había corredoras que jugaban un poquito a esprintar, otras jugaban a coger vuelta al pelotón. Con lo cual, nos presentamos a falta del penúltimo sprint, del último sprint. La que ganaba ya llevaba una distancia muy grande de puntos, la segunda también. Y para el tercer puesto estábamos tres corredoras empatadas en los mismos puntos. Y recuerdo las palabras de mi seleccionador que me decía, la colombiana y la ucraniana, no pienses en ninguna más. Todas estábamos muy cerca y a falta de 150 metros, las imágenes que hemos visto ahí, se puede evidenciar, mi pensamiento en ese momento fue ahora o nunca. Y fue ahora, ¿verdad? Y conseguí de repente un sueño olímpico, subí al podio, miraba alrededor a las compañeras que tenía y me parecía increíble que pudiera estar ahí con ellas. No paré de llorar en toda la tarde, o sea, y en toda la noche fue increíble también. La sensación, lo bonita que fue, todo el trabajo y todo el grupo de gente que había estado trabajando conmigo y de repente habíamos conseguido algo que muchos buenos deportistas no conseguían a lo largo de toda su vida deportiva. Ahí empezó y ahí fue donde se disparó un poco mi carrera y todo aquello que eran dificultades hasta ese día, de repente cambió. De repente tenía patrocinadores que antes no tenía, de repente las mejores marcas querían estar conmigo. Entonces ya, pues bueno, a partir de ese momento fue un no parar de crecer. Y bueno, lo mismo que los deportistas de alto nivel tenemos exigencias para rendir esos días tan importantes, yo creo que la gente, que los empresarios también, podemos tener muchos puntos en común, en el sentido de que nosotros, esos días puntuales, tenemos que rendir al máximo de nuestras posibilidades bajo mucha presión. Presión porque durante 13 meses en tu vida solamente has estado preparando esa prueba y de repente llega el día grande y da igual lo que pase, que tú tienes que ser capaz de desarrollar todas tus habilidades en ese momento. Entonces se necesita saber tolerar esa presión también y no es fácil. Pero bueno, al cabo de mucho tiempo, según vas creciendo como deportista, aprendes a tolerar esa presión. Lo mismo que aprendes a cada vez ser capaz de entrenar más o mejor. Para ello, para mí ha sido muy importante la psicología. Si quieres ser una corredora, más en el pelotón, quizá no hace falta entender nada de psicología. Pero si quieres ser una de las mejores, sí que hace falta. Y si quieres ser la mejor, es imprescindible. Por eso, en algunos de los detalles que os puedo contar, hace poco leí un libro de Pem Marí que se titula Aprender de los Campeones y muchos de los puntos que os puedo contar ahora, pues la verdad que las ideas las leí en este libro y me sentí totalmente identificada. Se suele decir que hay un entrenador de fútbol, que es Pacho Maturana, que solía decir que se juega como se vive. Y en mi caso sí que os puedo decir que se pedalea como se vive. Para nosotros, un campeón o una persona que se dedica a la élite mundial y quiere estar entre la lucha de los mejores, es imprescindible tener una mente sana. Hace falta que estés muy equilibrada para que tú puedas desempeñar bien tu función. Con lo cual, el entorno que nos rodea es súper importante. En ese entorno yo apuntaría como cinco elementos muy importantes. Por parte está la familia, que no se ha hablado muy bien de mi madre, pero bueno, aunque no sumó mucho en su momento, por lo menos no restó. Luego están los amigos. Los amigos que debido a tu calendario, pues la verdad que, y debido a los entrenamientos, estás muy poquito tiempo con ellos. Y en días muy puntuales, quizá importantes, tampoco puedes estar. Con lo cual, pues bueno, no todos los amigos lo entienden. Luego está tu pareja. En mi caso, ha sido, digamos, el punto más fuerte en mi vida deportiva. He tenido el apoyo incondicional en todo momento de él. Y aunque a veces me cueste mucho reconocérselo a él, pues la verdad que yo creo que si no hubiera existido mi figura, su figura no hubiera existido mi carrera deportiva. Por otro lado está el equipo técnico. El equipo técnico es, digamos, la parte más importante para un deportista. En mis inicios, cuando fui una corredora bastante insegura corriendo, porque bueno, faltaba experiencia, faltaba mucho conocimiento, me rodeé de técnicos que se pasaban el día diciendo de lo bien que hacía algo o de lo buena que era haciendo algo. Según me convertí en una corredora más segura y según mis ambiciones como corredora subieron, siempre busqué técnicos mucho más exigentes. Es decir, necesitaba gente a mi alrededor, no que me dijera lo bien que sabía hacer las cosas, sino que me ayudara a corregir lo que no hacía bien. Y no siempre es fácil tomar estas decisiones, pero sí que puedo decir que he tenido la gran suerte de trabajar con técnicos muy buenos, por lo menos para mí lo han sido, y todo lo que he conseguido ha sido gracias a ellos. Todo lo que he aprendido, todo lo que a día de hoy os puedo transmitir, es por el conocimiento que ellos han tenido. Y la verdad que para mí ha sido un aprendizaje súper agradable. Y una vez que os he dicho todos estos elementos, hay un último elemento que hace que ha sido imprescindible también en mi carrera deportiva, que son los esponsos. Una vez que entras a nivel mundial teniendo unos buenos resultados, la exigencia del sistema olímpico nacional, ADO, necesitas estar entre las ocho mejores del mundo cada año, si al año siguiente quieres seguir siendo deportista de élite, con lo cual la exigencia es bastante importante. Pero bueno, en ese sentido he tenido ayudas públicas, como la de ADO, como la de Basquetín, que EDP además ha sido patrocinadora en Basquetín, y gracias a estas ayudas, pues yo he podido desarrollar toda mi carrera deportiva. Y entre los valores que nos ayudan a ganar, para mí ha habido también tres valores muy importantes, que me han ayudado a veces a entender que una no siempre puede conseguir los objetivos que se plantea, porque a veces los objetivos son un poco ambiciosos, y en cuanto el objetivo es ambicioso, pues la verdad, que todo lo que hay que hacer para conseguirlo suele ser bastante difícil. Pero entre esos valores pondría, por un lado, la ambición. Es necesario ser ambiciosa si quieres estar peleando con las mujeres, si no, es imposible. Tienes unas ganas de mejorar increíbles, y para seguir estando con las mejores, tu mejora tiene que ser continua, porque si no el nivel mundial te deja fuera. Para ello, evidentemente, hace falta tener unas virtudes y una dedicación, que en nuestro caso es completa, en cuerpo y alma, todo el día. Según la época del año, puede haber días en los que tengas que entrenar tres veces, y cuando tu motivación es muy fuerte, no te duele entrenar tres veces, aunque muchas veces acabes el día agotada. Pero en el momento que te estás agotando y piensas, ya no puedo más, lo único que tienes que hacer es pensar en tus rivales directas. Y siempre te dices, ¿tú crees que esta en este momento está pensando, hago esta sí o no? A mí el hecho de pensar de esa manera siempre me ha ayudado a llevar a cabo mi trabajo. Y luego, creo que la humildad también es un elemento súper importante en un deportista. forma parte de tu ADN psíquico y un deportista que no sea humilde, evidentemente, para mí tiene un recorrido bastante más difícil que otro que sí lo sea. Y en este caso, siempre el respeto hacia mis rivales también ha sido algo que siempre he intentado mantener a lo largo de toda mi vida deportiva. Y luego, como otro elemento, también pondría el orden. Si tú no puedes correr de una manera ordenada en la pista, si tú no eres una persona ordenada. O sea, si no hay orden en tus pensamientos, si no hay orden en tu manera de ser, difícilmente vayas a ser ordenada y vayas a tener claro las tácticas o las cosas que quieres hacer en la pista. Todo esto es necesario para dar lo mejor de ti y para ofrecer tu mejor versión. En cuanto a las derrotas o los éxitos, hay una frase de Menotti, que es seleccionador de fútbol también, que decía que no hay que llorar cuando se pierde, sino cuando se traiciona el compromiso. Y es una frase con la que estoy totalmente de acuerdo. Porque para una persona que quiera hacer deporte o en mi caso como el atletismo, yo creo que en su momento me impliqué, pero realmente si quieres estar en la élite, tu compromiso tiene que ser muy grande. Si no hay compromiso, es muy difícil. Puede ser que llegues a la élite mundial, pero mantenerte va a ser bastante difícil. con lo cual, muchas veces cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, la gente se acuerda de ellos cada cuatro años, pero nosotros estamos cuatro años enteros trabajando para un solo día. Y para nosotros no es cada cuatro años, para nosotros es día a día. Lo que sí es verdad es que ese trabajo lo enseñamos al público cada cuatro años, pero el deportista que no tiene claro que ese trabajo lo tiene que ir haciendo día a día, difícilmente va a llegar a unos Juegos Olímpicos. Para poder hacer todo esto que os he contado, creo que la motivación es un punto muy, muy importante. Para que una persona esté motivada hacen falta mínimo dos elementos o dos condiciones. Por un lado, tienes que tener los objetivos a los que quieres llegar y evidentemente esos objetivos tienen que tener una lógica o una coherencia. Si no has estado en las Copas del Mundo en un campeonato de Europa entre las mejores, difícilmente en el Mundial vas a poder estar en ese puesto. Y luego, por otro lado, también está el precio que te toca pagar para poder conseguir los objetivos que te has marcado. Para nosotros, el precio o digamos los tres impuestos que te toca pagar para conseguir tus objetivos, ahí tenemos muchas renuncias y sacrificios que tenemos que hacer que digamos que nuestras formas de vida son totalmente diferentes a lo que una persona normal puede vivir. Vives lejos de tu familia, vives con unos planes de trabajo súper exigentes y a veces hay momentos muy importantes de tu familia, de tus amigos que vas a perder, pero como tu apuesta es muy importante, pues bueno, asumes que en ese momento no vas a poder estar con ellos. Por otro lado, luego, para llevar a cabo los entrenamientos que han marcado tus entrenadores, el esfuerzo por cumplirlos es difícil. Juegas con la motivación que te empuja todos los días, pero no todos los días estás en las mismas condiciones para llevar a cabo ese trabajo. Y lo más duro de todo esto es que una pone toda la carne en el asador y a veces las cosas salen y otras veces no salen. Pero bueno, con el tiempo aprendes, aprendes a que eso también es así, que el premio al que quieres, el premio que quieres obtener es muy grande y que para conseguir ese premio lo que tú tienes que aportar, pues la verdad que es, digamos, todo lo que hay en ti. A la hora de hablar de adaptación, bueno, en mi carrera deportiva hay un punto importante en el que en los Juegos de 2008 en Pekín la prueba olímpica era la puntuación. En 2010, bueno, la UCI, el Comité Olímpico decide que esa prueba deja de ser olímpica y se inventan una prueba nueva que lo llamaron Omnium. Y el Omnium era una prueba que, bueno, teníamos que estar y tenemos que estar dos días enteros metidos en una pista y llevamos a cabo seis pruebas diferentes con pruebas de velocidad, con pruebas de fondo, con pruebas de persecución y, bueno, ahí se nos plantea un reto súper grande porque sabíamos preparar la puntuación pero no sabíamos si íbamos a ser capaces de preparar esta prueba. Con lo cual, pues mi grupo de trabajo también aumentó un poquito y, bueno, la primera entrada a la prueba la verdad que fue muy buena. Y 2010, en el primer Omnium que hicimos en el Mundial, conseguí subir al podio, fui tercera. Y en septiembre o octubre llegamos al campeonato de Europa y pude ganar por primera vez un campeonato de Europa. De allí nos fuimos a la Copa del Mundo y de repente me encontré ganando la primera Copa del Mundo. Entonces, el primer balance que hicimos fue, bueno, quizás la prueba nos va mejor de lo que pensábamos y luego nos dimos cuenta que, bueno, quizás fui la que primera me adapté a la prueba y, bueno, poco a poco, según la prueba fue evolucionando, pues la verdad que el primer puesto se puso un poquito complicado para mí, pero, bueno, seguía luchando para poder estar en el pódium. Y para poder llegar en esta prueba a tener la evolución que tuve, fue muy importante el entender que, a veces, a los deportistas nos cuesta mucho reconocer los errores que hacemos y para, en una prueba, evolucionar y seguir mejorando lo que estás haciendo es imprescindible. En nuestro caso, grabábamos en vídeo todas las pruebas que íbamos haciendo y cuando había un error, pues lo mirábamos bien y lo modificábamos si se podía modificar y, bueno, no os creáis que tampoco es tan fácil como verlo y mejorarlo porque la verdad que la prueba tenía una dificultad muy grande. Entonces, en ese sentido, pues siempre estuve dispuesta a aprender de mis errores y nunca interpreté los errores como fracaso, sino que siempre fueron oportunidades de, bueno, esta vez no me ha salido bien e intentaré la próxima vez hacerlo mejor o, por lo menos, buscar las estrategias para intentar hacerlo mejor. John Wayne, el actor, alguna vez leí la frase de que decía que ser valiente consiste en estar muerto de miedo y, a pesar de ello, subirse al caballo. Yo diría lo mismo pero sobre la bici. No os creáis que los deportistas no nos pongamos nerviosos. Es verdad que los nervios cuando apuestas mucho en algo siempre sientes los nervios. Pero, bueno, hay que aprender a tolerarlos y la verdad que trabajando con psicólogos y, en este caso, pues los psiquiatras también han llegado al mundo del deporte, te ayudan a controlarlos y en esas situaciones que, en ciertos momentos, pueden parecer una amenaza para ti, llegas a tener trucos para que esa amenaza que sientes se convierta en una nueva oportunidad. En nuestro sistema de ADO, la exigencia y la valoración de todo tu trabajo se hace un día. Todo tu trabajo, durante todo el año, se le pone la nota solo en un día y ese día es el día del campeonato del mundo. Con lo cual, podréis entender que cuando preparas el campeonato del mundo, preparas el campeonato con todas las ganas y con todas las intenciones y con todo el conocimiento que tiene tu equipo técnico, pero al día de competición se le suma una tensión realmente importante. cuando llegué al equipo nacional quería tener una carrera deportiva larga y la primera impresión que tuve era que tenía compañeros que realmente tenían unos resultados increíbles, pero me dio la sensación de que no eran felices haciendo lo que hacían. Con el tiempo entendí que quizá el sistema que nos aplicaban quizá ayudaba en eso a que esa felicidad no fuera plena porque si no tienes familia, si no tienes muchas cargas, quizá si el mundial no sale bien, pues bueno, un año malo no pasa nada, sigues trabajando y al año siguiente lo intentas, pero uno cuando tiene ya cargas más importantes, el encontrarte en esa solución, en esta situación, pues la verdad que no ayuda mucho para dar tu mejor nivel, con lo cual pues fue un poco el momento en el que entendí que no, que mi vida deportiva quería que fuera larga, pero que tenía que darle algún otro apoyo para que aquello saliendo bien o mal ahí no se podía desmontar la vida de un día a otro. Con lo cual pues iniciamos también un pequeño proyecto empresarial y creamos una marca de nutrición deportiva. La verdad que bueno, invertimos un pequeño dinero que nos podíamos permitir perder y en eso no debo de, no tengo yo muchos méritos en llevar ese proyecto adelante, pero sí que es verdad que lo mismo que mi vida deportiva fue creciendo, el proyecto también fue creciendo y a día de hoy pues la marca Fulgaz está en el mercado, tenemos algunas franquicias y bueno, la verdad que para mí le quitó muchísima tensión a ese día tan importante y la verdad que me ha permitido a lo largo de mi vida deportiva disfrutar de todos los momentos, incluso el día del mundial. y para rendir ese día bien la confianza es algo súper importante si la confianza la basas solo en el resultado el día que no sale el resultado tu confianza se hunde con lo cual creo que a la palabra confianza le debemos de sumar el concepto de trabajo y talento o virtudes que puede que tiene una entonces si si trabajas duro si tienes unas virtudes lo más lógico es que en el objetivo que tú quieras estar bien consigas estar bien y lo mismo que os he comentado antes cuando una tiene que tolerar mucha presión siempre el truco de pensar de bueno esta situación que es hostil en la que siento que tengo más que perder que ganar sientes amenaza sientes ansiedad y sientes un montón de situaciones que cuando la cabeza empieza a pensar mal además funciona muy mal y es muy difícil parar esos esos pensamientos pero bueno con ciertos trucos mentales al final aprendes a darle la vuelta a esa situación y donde veías una amenaza ves un reto para ti súper importante y súper motivante y de repente se encienden en ti las ganas y una motivación y una ilusión increíble por intentarlo entonces si no tienes todos estos elementos difícilmente vas a salir adelante en mi caso he aprendido es bonito ganar es muy bonito ganar la emoción que sientes las cosas que sientes cuando ganas son muy importantes y he aprendido mucho de las derrotas pero después de toda mi vida deportiva en el último tramo de mi vida deportiva me ha tocado pasar quizá el trago más difícil que he tenido que pasar en toda mi vida en mi grupo de trabajo tenía un entrenador que me conocía desde hace 20 años desde que la primera vez que llegué a una pista aletismo conoció toda mi trayectoria como atleta conoció todos todas mis experiencias y bueno el tiempo nos volvió nos volvió a juntar años más tarde los últimos 6-8 años he podido trabajar con él se llamaba Chimis y ha sido el responsable de mi trabajo de fuerza y bueno cuando estábamos preparando estos Juegos Olímpicos hace unos cuantos meses en el mes de junio del año pasado en su mejor momento profesional le diagnosticaron una enfermedad muy grave tuvo que soportar una operación muy dura pero le hizo frente y en todo momento luchó para salir adelante lamentablemente lo perdimos en el mes de enero y os puedo asegurar que para mí esa sí que ha sido la derrota más grande de toda mi vida deportiva el perderlo y quizá como deportista y como persona también ha sido uno de los aprendizajes más difíciles con los que he tenido que luchar pero bueno he salido adelante y en todo momento me he sentido súper agradecida a toda la gente que ha trabajado conmigo porque si hoy os he podido contar esta historia es porque todos ellos han hecho el trabajo lo mejor posible siempre me he intentado rodear de gente súper apasionada porque a mí también me ha apasionado lo que he hecho y bueno si os ha gustado la historia es porque realmente ellos han hecho su trabajo realmente bien y yo solamente he estado dispuesta a pagar el precio y a llevar a cabo todo el trabajo que ellos me han indicado así que os doy las gracias por la oportunidad y bueno espero veros otro día aplausos